La Alcaldía de San Salvador presentó una nueva flota de camiones que la Dirección de Desechos Sólidos destinará exclusivamente para la recolección de materiales que ya han sido reciclados por empresas, comunidades e instituciones. Con esta nueva adquisición, la municipalidad agilizará sus procesos y mejorará los resultados de su programa San Salvador Limpio. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, presentó la nueva flota de camiones destacando que de esta manera se mantendrá la capital limpia y ordenada, con cambios positivos que San Salvador necesita.